¿Querían saber qué venden los supermercados japoneses? Ahora. Suelen ser de 6, 7 pisos y en cada piso hay un sector para comprar diferentes cosas. Bien, irás. Mmm, qué esquerosidad. Uf, este es tremendo, ¿eh? Son almendras recubiertas de wasabi. Pulpo. ¡Ah! ¡Por Dios! Cangrijitos, no. Bacalao disecado. ¡Ah! Unas brochettes de calamar como un vinagre. Esto es lo que está adentro de los cerizos de mar. No, amigo, mirá cómo te viene el pulpo. Lo estás cargando. ¿Qué se come esto? ¿Este es el del recuerdo que te traía de Mar de Ajo? No, amigo, esto es ballena. Piel de pollo tipo snack con diferentes salsitas. Por supuesto, en todos los supermercados de Japón hay disfraces de lo que quieras, por ejemplo, de mucama. En un montón de supermercados está esta zona más 18 que está full full experience. 10 dólares el vibrador de atún o este de camarón y también tenés este de huevo. Y para cerrar, guachitos, el mejor invento japonés. La tabla de inodoro calefaccionada. Puedes poner música, puedes poner olorcito rico en el baño. Cuando liquidás, tocas otro botón y sale el bidet incorporado que tienes. Estaría al baño como un verdadero king.